Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alejandro Irraragorri sale a dar la cara tras el fracaso de la Lix Coop. El empresario Alejandro Irraragorri, presidente del grupo Orley, salió a dar la cara después del fracaso del conjunto del Santos Laguna, donde reconoció que le han quedado a deber a sus accionados en los últimos años en la Liga MX. El dueño de los laguneros, comandado por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, habló para los medios de comunicación en Coahuila, donde fue cuestionado sobre su participación en la competencia internacional y la reapertura del torneo de apertura 2024. Santos está en deuda de resultados, pero no así en deuda de trabajo. Todos queremos resultados, los goles son amores para la afición y esperamos que empiecen a llegar, señaló. Alejandro Irraragorri señaló que reconocer que han quedado a deber en los resultados del Santos Laguna, pero no en el trabajo. Respaldado al presidente deportivo Dante Elizalde y los fichajes que han llegado, destacando que cuentan con un buen plantel bien balanceado. Tenemos un plantel muy bien balanceado, un grupo joven y con jugadores que tienen experiencia. Es un equipo que tiene todo para entregarse en la cancha. He platicado bastante con Dante y con Nacho sobre lo que estamos visualizando en el plantel, puntualizo Irraragorri. Por otro lado, el Choco Lozano habla del gol que marcó con Santos y del mal momento del equipo en la Liga MX. El delantero hondureño Anthony Choco Lozano se prepara para encarar la Liga MX, donde en la próxima salida les toca visitar a los Yolos de Tijuana, cuyo juego donde el Catracho querrá volver al gol. Lastimosamente, el gol no nos ayudó a avanzar a la siguiente fase de la Liga MX, pero luchamos hasta el final, demostrando que hemos mejorado, reconoció Lozano en conferencia de prensa. El Santos del técnico Ignacio Ambriz no tiene una mañana y a raíz de los malos resultados, deben comenzar a ganar en el torneo doméstico para ir avanzando y dejando atrás el mal momento, algo que Lozano lo sabe. Vamos de menos a más, estamos en la dinámica de mejorar porque no han salido los resultados, pero estamos mejorando y trabajando para llegar al nivel que queremos, y eso se ha visto en los últimos partidos. Dijo, Anthony Lozano es sincero y asegura que haber anotado su primer gol en la Liga MX con el Santos, le da mucha confianza de aquí al futuro. El gol da confianza para hacer un mejor trabajo, aunque nos ha costado crear ocasiones de gol, pero estamos trabajando para buscarlos y así tener mejores resultados y enfocarnos en lo que viene, anotando para sumar de a tres. Los partidos son complicados de visita, este no va a ser fácil, pero tenemos la capacidad y juventud para llevarnos los tres puntos, porque hemos trabajado bien y tenemos la fe y la esperanza de ganar el juego, exteriorizó previo al vuelo ante Xolos. Por último, ¿Qué le pasó al Pony Ruiz, leyenda de los guerreros? Si el Club Santos Laguna hiciera un once histórico con jugadores que se consagraron como leyendas, ahí entraría el nombre de Rodrigo Ruiz. Rodrigo se retiró de las canchas en 2013 con los estudiantes tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, su última temporada como profesional la disputó en la liga de ascenso, luego de que los tecos bajaran de categoría en 2012. Un 10 de mayo de 1972 nació el jugador chileno apodado Pony, este sobrenombre viene por su estatura baja, que es de unos 65 metros. Ruiz inició su carrera en su natal Chile, con el Unión Española de la capital Santiago, en el mercado de fichajes de verano en el 94. Pony daría el paso al fútbol mexicano con la Franja del Puebla. En enero del 2000, el conjunto lagunero se reforzó con Ruiz para el inicio del torneo verano de ese mismo año. En su debut con la camiseta verde y blanca, logró alcanzar la final del fútbol mexicano, pero quedándose a las puertas de la estrella tras caer ante los Diablos Rojos del Toluca, de Saturnino Cardoso. Pero la gloria cayó de la laguna un año más tarde, cuando en el verano del 2001 derrotarán a los Tuzos del Pachuca en la final del campeonato. Actualmente cuenta con una academia de fútbol en la comarca lagunera, que comenzó en el 2019. A eso hay que añadir en el pasado, que en abril de ese mismo año, fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, Hidalgo. Además, su trayecto en los banquillos empezó cuando estuvo en el cargo de los Cabos y un aire de la Premier League MX. Tercera categoría del fútbol mexicano, la temporada pasada finalizó en primero de grupo 1 y subcampeón a nivel nacional. Sin embargo, su paso fue efímero, ya que en el mes de julio fue destituido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.